Muchísimas gracias compañeros, me encuentro con el doctor Johnny Cáceres Valencia. Doctor Cáceres, bienvenido a Justicia TV. Queremos saber qué significa lograr la certificación de buenas prácticas en tema de gestión pública. Significa identificar y difundir una buena práctica que se está llevando a cabo por ONAJUP respecto a un tema específico y muy puntual que es la justicia que reconoce las lenguas indígenas u originarias, traductores e intérpretes en los procesos judiciales. Y esto tiene como objetivo el de acortar las grandes brechas que existen en nuestro país que es multicultural y con distintas lenguas, en los procesos judiciales precisamente donde intervienen personas que tienen esta lengua, quien las atiende. Y es por eso que esta buena práctica da esa atención, esta buena práctica proporciona traductores e intérpretes para que en el proceso judicial sean atendidos debidamente sus derechos que seguramente deben ser reconocidos o deben ser expresados en un proceso, cualquier tipo de proceso. Doctor Cáceres, cuéntenos un poco sobre la labor de los intérpretes y los traductores. Bueno, los intérpretes y traductores que se desarrollan o se envuelven en un proceso judicial son personas capacitadas debidamente, en este caso tenemos 44 inscritos en el registro de traductores e intérpretes y estas personas no necesariamente tienen que ser abogados, son personas preparadas, capacitadas precisamente para poder blindar esta información ante el requerimiento de un juzgado o ante el requerimiento de las cortes. Para efectos de que los derechos de estas personas con estos derechos lingüísticos distintos puedan ser atendidos debidamente y no sufran este tipo de discriminación, si se quiere, con el resto de personas que conocen el idioma castellano. ¿Cuántas atenciones han brindado ellos hasta este momento? Bueno, desde el 2020 hasta el 2023 tenemos más de 6.000 atenciones que se han brindado y ese es un gran número y en distintas áreas procesales, sobre todo en las áreas penales. En las áreas penales son más requirientes y en procesos precisamente muy vinculados al ámbito de repente más delicados, más sensibles, cuáles violaciones sexuales, derechos humanos, etc. donde sí están interviniendo nuestros traductores e intérpretes y atendiendo a estas personas para poder expresar debidamente su lengua en este caso y expresarse conforme corresponde en el proceso. Doctor, y quisiéramos saber ahora los retos que ustedes tienen porque, bueno, en realidad es un trabajo arduo que están llevando a cabo ustedes. Sí, este gran reto que tenemos hoy calificado como buena práctica ya por el Consejo Ejecutivo va a trascender a nivel nacional seguramente. No solamente queda ahí, sino va engarzado, va encaminado también a lo segundo, que es incorporar, hacer una trazabilidad entre los procesos para que también esté involucrada la variable étnica. La variable étnica debe estar establecida en nuestro sistema judicial a nivel nacional y esto también es otro de los retos que tenemos nosotros, implementar también la variable étnica no solamente en los procesos, sino también en los trabajadores que ingresan al Poder Judicial para que puedan tener de repente este hecho de poder identificar a las personas que tienen este idioma o conocen el quechua, el aguajún, etc. Incorporarlos también para que puedan coayuvar a la labor que tenga un traductor o un intérprete debidamente reconocido, obviamente. Es un gran reto porque con esto se van a salvar las brechas que existen en los procesos judiciales. No puede ser posible y hay mucha discriminación entre las personas que sí conocen el idioma respecto de otras que se sienten de repente desatendidas. Es por eso que atacamos eso y queremos nosotros acortar ese tipo de brechas, generar este mayor derecho que les corresponde a estas personas con estas iniciativas que estamos proponiendo a nivel nacional. Felicitaciones por el trabajo y efectivamente compañeros, como ustedes ven, los resultados están ahí, las cifras están ahí y los reconocimientos están también próximamente, se materializarán en el mes de octubre, si no nos equivocamos. Adelante ustedes en estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!